Hola chicos, vamos al siguiente contenido que tenemos que dar en lengua. Es lo que son las palabras polisémicas. Una palabra es polisémica cuando tiene varios significados, aunque solamente se escribe de una manera. Por eso aquí os hemos puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra banco depende, a veces la podemos utilizar con el significado del banco de sentarse, un banco de peces o un banco de crédito. Otra palabra, por ejemplo la palabra carta, la carta en la que escribimos o la carta de una baraja. Lo mismo ocurre por ejemplo con la palabra pico, también es una palabra polisémica, porque podemos hablar del pico de un pájaro o podemos hablar de la herramienta que utilizamos para picar un pico. Hacemos lo mismo con la palabra pata, la palabra pata también es polisémica. A veces se puede referir a la pata de un animal o a veces se puede referir a la pata de una mesa, de una silla. La palabra ratón, podemos hacer referencia al animal o al ratón que utilizamos en el ordenador. Hay más palabras polisémicas. Ya sabéis que el vocabulario español es muy amplio, pero bueno, aquí os hemos dado los ejemplos de algunas de ellas. Ahora vamos a hacer ejercicios para practicar como siempre, para que veáis de una manera más práctica como estas palabras se pueden utilizar en distintas oraciones y las oraciones tienen significados diferentes. Venga, vamos a irnos. Venga, vamos a irnos. Venga, vamos a irnos. Enagement y le précisions.